¿Por qué no mirarte si esta picardía si te hace sentir bien? ¿Por qué no acercarme? ¿Por qué no pretender tus labios de miel? La expresión de tu mirada me hace sospechar Que cada día yo te gusto más ¿Por qué regresaste? ¿Será que algo de mí te empieza a cautivar? Quiero preguntarte ¿Acaso te gustó mi forma de cantar? Si tú quieres mañana yo te puedo invitar A caminar tú dime si puedes y ya está O si prefieres aprovechamos este encuentro y te invito a bailar Y unos tequilas, un par de besitos para iniciar nuestra amistad Te doy luz verde, cada viernes podemos vernos en este bar ¿Qué tal otros tequilas? Besitos y después a bailar Si tú quieres mañana yo te puedo invitar A caminar tú dime si puedes y ya está O si prefieres aprovechamos este encuentro y te invito a bailar Y unos tequilas, un par de besitos para iniciar nuestra amistad Te doy luz verde, cada viernes podemos vernos en este bar ¿Qué tal otros tequilas? Besitos y después a bailar ¿Qué tal otros tequilas? Besitos y después a bailar Por Youtube ¿Qué tal otros tequilas? Besitos y después a bailar Gracias.